El día de hoy con las autoridades de la universidad para ya empezar a trabajar en conjunto para que sepan que en los próximos días, semanas, vamos a estar viniendo con distintos técnicos y profesionales para hacer el control, el chequeo del natatorio y también del auditorio para cuantificar cuál va a ser el presupuesto que tenemos que destinar para poner en valor e inaugurar un edificio tan importante en la ciudad que nunca fue inaugurado, que lleva nueve años esperando una inauguración. Lo he hablado con el gobernador, hemos firmado un convenio en el cual vuelve a ceder al municipio la administración y el mantenimiento del edificio y bueno, esperemos que en los próximos meses ya podamos tener una buena noticia para toda la comunidad. Bueno, acá hay un espacio ocioso y magnífico como lo es el natatorio, ¿verdad? Con tribunas, con vestuarios que están listos para ser usados y bueno, esta década de Parate ha hecho que no se pueda disfrutar. Sí, más allá de eso, el crecimiento poblacional que tuvo la ciudad, que hace que con un solo natatorio no demos abasto, un natatorio que casi tiene 50 años, que genera un mantenimiento que es por demás oneroso y la intención nuestra es habilitar este lugar. Ver después de clausurar momentáneamente el natatorio del gimnasio municipal para ponerlo nuevamente en valor. Tenemos calderas que hay que cambiar, que llevan una inversión muy grande. Acá en este edificio todas las calderas, todas las instalaciones son nuevas, nunca se han utilizado. Tenemos que probar si efectivamente funciona, comprar los filtros, las bombas que sean necesarias y ponerlo en funcionamiento. Una vez que lo logremos, bueno, vamos a tener una inauguración formal del edificio. ¿Qué plazos manejan para todo esto? Hablé con dos ingenieros que se van a hacer cargo de todo el presupuesto y la cantidad de artículos que hay que comprar para ponerlo en funcionamiento. Hablaban de tres a cuatro meses. Bueno, también tenemos que tener la disponibilidad de fondos para poder invertir en este edificio. Lo he hablado con el gobernador. Creemos que es necesaria la colaboración por parte del gobierno provincial en cuanto a fondos para poder terminarlo. Y una vez que tengamos el presupuesto, veremos. Si lo puede hacer el municipio, lo hará directamente el municipio. Y si no le alcanza en cuanto a los fondos, seguramente no se asistirá provincia porque después de nueve años creo que es necesario ir terminando, culminando, todos aquellos edificios que se han iniciado las obras y la gente no los puede usar. ¿Qué otros servicios va a brindar el municipio aquí en este edificio? La parte cultural, el auditorio. El auditorio también es un lugar que se puso en funcionamiento parcialmente. No tiene silla, no tiene butacas, no se les ha comprado. Después las aulas, trabajarlo en conjunto con la universidad, tener una FM dentro de este edificio, ver la posibilidad de crecer en cuanto a aulas, trabajar en conjunto con la universidad, con los distintos institutos que tiene nuestra localidad para que tengan un espacio más y dar educación. Educación, cultura y deporte se van a hacer cargo de este gran espacio que tiene nuestra ciudad y que fue desaprovechado durante tanto tiempo. ¿Van a poder convivir en el mismo espacio, tanto en la universidad como en las dependencias municipales? Sí, el uso de la universidad es a la tarde y a la noche, media tarde y noche, y no tiene ocupado la totalidad de las aulas. Es por eso que vemos que tiene una capacidad ociosa que hay que utilizarla. Hablamos de la posibilidad de tener un tercer punto digital en nuestra ciudad, dar capacitaciones en este lugar, que la gente se acerque, que deje de vandalizar este edificio, ponerlo en funcionamiento va a implicar una agregación muy importante y lo tenemos que cuidar entre todos. ¿El skatepark está en condiciones? ¿Está habilitado? No, no está habilitado. Creo que había un problema en cuanto al diseño del skatepark que nunca se pudo poner en funcionamiento. También tenemos que analizar la parte exterior de este edificio, mantenerlo, los espacios verdes que tenemos, tener un cerco perimetral, que es algo que se ha planteado en cuanto a la inversión a efectuar en estos próximos meses. ¿Es factible también edificar nuevos espacios? Porque hablamos de un terreno de grandes dimensiones. Sí, la intención es esa. Tenemos el proyecto de ampliar la cantidad de aulas para que más instituciones puedan impartir educación dentro de este edificio.